es difícil es atropellar solo si vamos a poner algo de este venga a poner algo va a buscar el hill clean two stroke vamos a reaccionar entre todos vamos a reaccionar entre todos a los zumbaos esto madre mía dos tiempos bueno esto es dos tiempos que ha parado que ha parado que ha parado la fuerza tío que va cortando todo el rato madre mía tío que ha parado esto es difícil eh se ha atropellado el zolo eh que ha parado con los motores de carretera eh se ha empezado bien va a tener las válvulas ya ves o a la cara se ha empezado a ir delante este es piloto de croco eh mira como ya han estado en grande mira como han enganchados los zartos este es piloto mira 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 anda que no se nota eh que es piloto de motocross me refiero a la mano se ha acusado ¿Ha visto como ha clavado el freno ahí? Efectivo. Se ha parado. Se ha parado ahí. Pese a que hay. Como pare ahí. ¡Oh! Una cerra de la primera del medio. Se controla la nave un poquito. Ya se que hay. Ya se que. Se que, se que. Espera, espera. ¿Tú miras que sigue? ¡Ha subido, ha subido! ¡Madre mía! ¡Que ha parado! ¡Que ha parado! ¡Si! ¡Que ha parado! Concienda la leche. ¡500! Hay unas pocas de 500, eh. Oh, parecía que se había caído. Parecía que se había caído. Qué aparato, tío. Qué aparato, tío. Sí que lo he visto, lo he visto un montón de veces ahí. Una CR125 sin pegatina ni nada sin plan entreno brutal, brutal. Sube, 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 sube. Un aparato, tío. Qué monos. Lo que no sé es cómo nos retuercen y se hace que llevan toda la potencia de 10.2. Madre mía. Se pusen dos tiempos ahí de fondo preparados. Y suena a pistona gordo, eh. No. Suena a 500, ¿no? Parece, ¿no? Míralo, míralo. Suena a pistona gordo. No. 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 Se controla, se controla tambien No se nota en los saltos que controla el que no Que loco, tío Tengo un cadena en la rueda ¿Y yo que te apuesto delante de la camara? Que cacharro, eh, tío, mire, mire Raúl, muy buenas Hostia, te echaba ya de menos, Raúl Sube, sube, sube Sube, sube, sube Una KTM en la parte Ya estamos a lo que surja, Raúl Hemos estado hablando de las motos de Ilrapa y tal Y ya está malo que surja, he hecho el día que me han nombrado esto Ya se ha quedado clavao Sea que ha clavao Unos aparatos, unos aparatos Gracias ten Agriba 고m doświad Amén 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 Gracias por ver el video.